Tenemos juego de llaves combinados con matraca. ¿Quieres ver cómo funciona? ¿Qué es? Quédate, soy Poncho de Tulsa Squad, bienvenidos. Tulsa Squad, el canal de las herramientas. Tulsa Squad, el canal de las herramientas. Si tú quieres que se vea bien tu herramienta, bueno, se ve bien. Se ve bonito, se ve de calidad y es importante. Este viene 7 llaves en este jueguito. Es el 100-574. Lo puedes buscar así en el código. De todas maneras te voy a dejar ahí los datos y todo esto. Y en la descripción del video, ahí puedes ver si la quieres comprar, si la quieres revisar. Te voy a dejar los datos ahí de las páginas de Surtec. Vienen 7 llaves, viene desde 3 octavos hasta 3 cuartos, que es la más grande. Pasando por 7-16 de media, 9-16 de 5 octavos y 11-16. Vamos, o sea, tienes ya una gama bastante amplia para empezar. A lo mejor si quieres ya empezar a tener estas llavecitas, pues vale la pena empezar. Además, lo que más me gusta es la matraca porque tiene aquí en esta parte como un segurito. Esta es la 9-16. Y la puedes cambiar de lado. ¿Qué quiere decir? Que puedes hacer para los dos lados. Si quieres apretar o si quieres aflojar, funciona para los dos lados. Ahí va hacia abajo. La cambias y tiene el sentido contrario. Eso es bastante bueno, práctico. Puedes entrar a algún lugar y que sea más sencillo manejarlas. No hay mucho más que decir. Están muy bien. Están a buen precio porque a veces son muy caras. Este tipo de llaves hay que cuidarlas. Hay que mantenerlas bien. Y estas... Ya tienes llave combinada con matraca para los dos sentidos. Eso es bastante bueno. No hay más que decir. Realmente dejo ahí las imágenes para que las veas. Es mucho de ver este equipo. Y ya puedes decidir. En este caso son las de pulgadas. Hay varios modelos. Ahí también los puedes ver en la página. Pero en este caso viene pulgada. Siete piezas de llaves combinadas. Suscríbete. Soy Poncho y tucesquad. Déjanos tus comentarios. Eso es un foro. Comenta. Suscríbete. Y like. ¡Qué agradable sujeto! ¡Adiós! Para más información sobre Producto Surrea, visita su sitio en internet. Y así, mira. ¡Adiós! ¡E işte! ¡Esto! ¿Esto ya es! ¡Adiós! ¡Esto ya es! ¡Esto ya es! ¡Desc…!